Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena al viento Y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay amor, ay, ay que dolor Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Gracias! ¡Gracias! Me comnung, mi llamo Me reconoció el llanto, la jorodí Sofía una esperanza No, ya no ya voy No, hijo de miedo Y en riesgo de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que me desmuera Sé que tendrán que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiere Y su palabra es sin mi ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y llorar, rodar y llorar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Todos Todos No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey